Un hombre que se quería casar tenía tres novias. Cuando decidió casarse las puso a prueba. Retiró 15 mil dólares del banco y le dio 5 mil a cada una. La primera se fue de shopping a la peluquería y le dijo, me puse bella para ti, porque te amo. La segunda también fue de shopping, pero compró solo cosas para él y le dijo, te compré lo que más te gusta, porque te amo. La tercera invirtió todo el dinero en la bolsa y lo triplicó. Le dijo, aquí te traigo tu dinero triplicado y los otros 5 mil los gasté en cosas para los dos porque te amo. El hombre pensó, pensó, pensó. Nosotros los hombres pensamos mucho. Pensó y al final se quedó con la que tenía el culo más grande. ¡Suscríbete al canal!